¿Qué onda gente? Estamos en un video más para el canal y estamos con nuestra serie de Sapiens Y continuamos aquí con nuestra casita que ya vean, pinche segundo piso perrón Ay wey, que ya nomás lo que nos falta es mover todas las camas de plano para acá, para este lado Y pues, más decoración que otra cosa, ya no nos queda mucho, mucho más por hacer A menos de que por alguna razón encuentre algo que hace, pues Sí, pero por mientras, no lo veo, todo esto está creciendo, perronzón Oh, esto no lo hemos terminado de plantar, vamos a juntar que recojan todo esto Y ahorita se consigue semilla para terminar de sembrar, para que vean Ok, so entonces, ahora, dije cabrón, aquí ahora puse todas las camas Ok, so vamos a empezar a poner las camitas y vamos a poner de estas Manches compa, la neta es bien pinche difícil acomodarlas wey, porque, a ver Ahí van tres, cuatro, cinco, ahí vamos poniendo las camitas, pero ya me moví, ya me la pelé No, ahí van pinches camitas que se vean perronas eh La neta la estoy tratando de poner lo más derecho posible, pero es neta que es muy difícil Entonces ya puse ahí, es que tampoco quiero que estén aquí todos bien apretados wey Vamos a poner otras cuantas aquí, la gente se me está volviendo vieja wey, no mames Ocupo más viejas embarazadas, ahí está, es lo que decía wey, un poco más viejas embarazadas y justo me sale una A ver, vamos a poner este aquí, este aquí, no me gusta que queda muy para allá, pero, pero bueno Uh, vamos a movernos para que esta madre quede más, ay chingueso ahí También nosotros estamos tratando de acomodarlas que no queden tan así, pero pues, si no se puede, no se puede Vamos a poner hasta acá, no wey, ahora, o sea aquí dice que está warm, está caliente wey Y luego a ratos dice que está frío, oh, el que duerma aquí está al borde de la muerte wey Si se da, si se da la vuelta de aquí, si se anda partiendo su madre bien sabroso Aquí no vamos a poner porque es de plano la subida, so vamos a poner aquí de este lado vamos a poner otro puño wey Ya como queda en la neta porque ya me enfadé que no podemos poner las derechas A huevos y cupo otra, y aquí vamos a poner otra pero más para acá Y a partir de aquí para, es lo más derecho que puedo wey, no me juzguen my friends Y ahora de este lado vamos a poner otras cuantas, ahí estamos, yo creo que con estas camas es suficiente no O sea tenemos todo este lado, este de aquí, esto de acá y esto de acá Oh, será poquito wey, como cuantas camas serán, o le ponemos otra, bueno le voy a poner otra aquí por el medio Por si acaso, con esas, no son suficientes, ahora vamos a mover estas My friend, tú estás acostada ahí pero, sorry la cupo quitar, ocupamos quitar todo esto, estamos, estamos remodelando Váyanse a las camas de arriba, es que aquí están muy, todos demasiado apretados Y luego de, de este material pues no es muy calientito, muy cómodo y al otro si es más comodito Y que ni vengan los mamuts ahorita porque nos los reventamos eh, ahorita ya vimos la otra vez que si no lo chingamos Pero fue porque se separaron, si hubieran estado juntos, no, que wey Órale, alala, no, 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 ya la puse a quitar, según yo ya Vámonos a las camas, se van a ir todos para arriba eh Según yo ya son todas, oh no, faltan estas de aquí wey No pues wow, puse que quitaran un piso, peor que no haya puesto un piso, verdad Se me hace que si había puesto que quitaran el piso, que pendejo my friend Y ahí estamos, ya quitamos todas las camas, move, muévete ahí Entonces muévete para donde se te doy pinche gana wey Ahora, ¿Cuál falta? Pues ya no falta quitar Ahora vamos a poner unas, bueno primero vamos a poner esta madre Vamos a poner este horno aquí adentro, dos hornos aquí adentro Y no, storage no, estas de craftear wey Porque allá afuera se me hacen como que no sirven Bueno si sirven pero no me gusta como quedan Vamos a poner una ahí, otra ahí, otra aquí, otra aquí Todas las que se puedan poner, las vamos a poner algo así Vamos a poner también unas antorchitas que esté alumbrado Espero que no sea tan realista y que por las antorchas esta se pinche queme la casa wey Esperemos que haya antorchas por toda la casa Y vamos a poner fogatitas aquí adentro también Y esta ya no cabe wey Bueno está bien con esas tres ¿Qué más? ¿Qué más se puede poner? Decoración Ay, ¿Para qué quiero poner decoración? Plantas, pets No, pues con eso my friend, que me hagan esto de aquí ya Y se nos murió una wey por enfermedad, ¿ves? Si se muere la gente por enfermedad my friend Y todo esto ya quedó bien pinche sembrado Aquí falta que avienten esto pero ya se tardaron Yo les puse a que hicieran todas estas cosas Yo la neta ya ni me acuerdo de todos los que les había puesto a hacer Lo que sí es que están rejuntando toda la hierba de aquí alrededor Pues ahí se va viendo bien este pedo ahí Vamos a hacer otra, otra línea derecha De, para que Sembremos más árboles wey Y vamos a tumbar estos de aquí atrás Vamos a hacer una Que queden así derechitos wey bonitos A mí me gustan las cosas bien hechas Ponemos todo esto Seguimos Ya casi llegamos hasta acá Hasta luego luego se ve la diferencia de tierra Cuando está con el mulch este Que después de mucho tiempo descubrimos que madre será Todos estos de aquí Son 49 Que les quiten la semilla Los vamos a tumbar a la ñonga wey ¿Por qué? Que quieren Se van a ir a la ñonga También estos de aquí Unten toda la semilla También se me va a ir a la ñonga Si ya pusimos dos líneas Vamos a poner tres wey Tres líneas Pa' que Que de perro wey Ya con tres líneas Y en madres nos dice algo Pim, pim Y también los de los lados Tengo que acomodarlo Es que quiero que quede esto Totalmente encerrado con árboles wey Que no haya forma De que pueda entrar Pinche mamuto o algo Aunque se me hace que atraviesan los árboles No sé Algo así yo creo Pero bueno Estamos con tres líneas Está perfecto Ya después Seguirá hacer la línea Derecho pa' allá Pero una línea así Muy derecha Muy derecha No se va a ver wey Se va a ver como media esquinada pa' atrás Ay wey Me pasé un poquito No pasa nada Seguimos Dos líneas Pam, 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 pam Es mucho trabajo Ay pedo my friend Tenemos Para hacerlo no Espero que tengamos todas Las de estas pa' hacerlo wey Dijimos que eran Iban a ser tres líneas Verdad Tres líneas por lado Pin, pin, pin Y a su madre Ya cayeron los enfermos Ahí está Pues todo esto ya está Este lado ya está Este lado ya lo pusimos más o menos Si te digo Esto se va a esquinado wey Que es lo Pero es lo más derecho que puedo hacerlo Lo que voy a tratar Que si me lo llevo a esta línea Ahí está No, si Si está bien Si lo hago a esta línea Pin, pin Esta línea es perfecta wey Para hacerlo Que no sé si tenemos comida eh Ahorita en breve me voy a ir a fijar No vaya a ser que no tengamos Hasta acá que cierre Y ahora Voy a seguir con la segunda línea Y después viene La tercera línea wey Vamos a llevarnos toda esto No sé Oh que Están embarazadas gente Nos vamos a llevar todo esto Ya sé que dirán Que hueva wey Pero hay que acomodar esto Que quede bien wey Ya es lo último Que estamos haciendo papá Y ahora de regreso Para atrás Es que si hubieras Una opción de hacerlo Poner la línea recta Estaría perro pero Como no hay esa opción Que se va a hacerlo A mano papá O dice que si Órale Oh acabo de descubrir Jaja Pues va Como no todos son capaces De hacer eso Vamos a poner otros Que recojan Todo Todo esto Solo unos pocos Pueden hacer eso Wey No mames Todo lo de aquí Que lo recojan también Nomás hay un pobre wey Que ahí está quitando Poniendo Que digas Sembrando esto Eh wey Pero porque están sembrando Espero que no esté sembrando Rábanos wey Que tiene que ver Está sembrando esto wey Pues yo no le hallaría el sentido Porque está esto aquí Porque lo sacaron Y se fue para allá O que pedo Ni la menor idea gente Fíjame Toda la de aquí Lo sacan eh Ahora si tienen Trabajo A lo pendejo My friends Todo lo de aquí Lo sacan No con esto 582 wey Con esto Pum Muertos wey Muertos Todo lo de aquí Pitch Todo lo de acá Órale No my friend Con eso Con esto voy a matar a la gente Eh pero pues es para que le muevan wey Para que le muevan Pero según yo tengo nueva gente Que llegó wey Vamos a ver No Según yo tengo los mismos Bueno esto ya me lo hicieron Inga su madre Ya se nos murió otro wey Por viejito Esto de aquí ya lo hicieron Ahí van poniendo toda la cajeta aquí Porque aquí no Porque esto de aquí no salió wey Tampoco me brinqué algunos Aquí ya sembraron Aquí ya está wey Pero esto de aquí no Que jaladenses Son esas Ahora si les tenemos un chingo de chamba Estos compas eh Está bien Más vale que le muevan Porque si no Así como Vengo dando la vuelta A ver si veo nueva gente wey Pero no se ve ni madres Quieres que te diga Mira wey Ahora ya van aquí Falta que hagan todo esto de acá Y falta todo derecho Pero vamos poquito poquito papá O más ocupo que Si muevan las manitas No y todavía falta que los ponga a sembrar wey Esta madre Aquí me acerco y luego Luego la pinche PCC Sea loca wey ¿Esos weyes que hicieron? Por aquí se teletransportan a la ñunga Pero ahí van wey Mira No se tardan tanto wey Vamos a ver si podemos poner a más en Tintintine Vamos a quitar No este si me interesa la neta Basic building La neta no me interesa tanto wey Y aquí si voy a quitar un puño Y los voy a poner A que hagan Planting tengo 18 Pero lo de mulching Tengo 12 Voy a poner a todos estos Que hagan mulching Chinguesú Mulching 28 Ah wey estamos Que se pongan aquí a Sembrar wey Es que tengo aquí varios enfermos Un montón de semillas Que tengo también aquí 1286 semillas wey Tengo comida Esto es clay Tin Si aquí tengo peaches Tengo un chingo de raspberries Un montón de flechas Compost Tengo un montón también Comida si tengo un putero Por si tenía la duda wey Eso si tengo un chinga madral Madera también Por si gustan Se las pueden llevar manzanas Al camino si tenemos un montón Por si lo dudaba Mucha de aquí ya está wey Me va a dar que esto es primero wey Porque me la están llevando a otro lado wey Y no quiero que quede todo desacompletado Ponemos todo esto aquí wey Tin tin Y este de aquí Estos son primordiales Ya después Síganle con estos alrededor papá Ay 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 Ahora si los estoy haciendo sufrir a los compitas Estos sembrando wey No hay pedo no hay pedo Que le chinguen Que chingarle Todo lo que hemos logrado wey Esto de aquí Esto de ahí Cultivos propios Luego aquí Nuestra pinche Zona pa' todo Grandísima Story of the more Esto con que lo hacen wey Como hacen la composta Yo nunca he sabido Yo nomás veía que la hacían Todos los compitas ya están dormidos No Era quedó uno ya durmiendo afuera wey Pendejo Ay se nos murió otra Porque se duermen allá afuera Si aquí hay un chinga madral de camas Y ratas las que sobran Se nos volvió a pelar otra Ahora si en vez de ser más Estamos siendo menos wey No manches Que jaladas Ya amaneció compas Ya salí a trabajar wey Mira que huevones Más bien el morrito Es el que anda en putiza wey No se que es esas madres que traen Pero pues ahí ya vienen Están ahora Mira aquí ya hay muchos Recogiendo todo esto de aquí wey Pues si pero las quitan Para comérselas Se escucha un morrito Que esta tocando verdad Alguien que estaba haciendo música Se escuchaba Pero ya no lo vi Mira este Toda esta línea ya se la aventaron wey Bueno ahorita lo están haciendo Que tienes my friend Como que no había camas pendejos Y sobraban como ocho No wey Tu fuiste el wey que no durmió Ah Fue el que se durmió afuera Mira Te dije wey Te dije No mi hija Tu luego luego vas a salir Panzona muma Esa muma Yo sabía que iba a venir alguien por aquí caminando Que bueno ojo Me aventé Nomás que Uno se me hace muy poquito Se me han muerto como tres Lagazo wey Pinches lagazos Porque ya Les tengo un chingo de cosas Por hacer a los pobres Eso camaradas Eso Ahí van Ahí van Echándole ganas a la vida En esta línea ya Ya menos se la avientan Y luego faltaría sembrar wey No manches Oiga Aparte de esto Que siembren No mames Ojalá se pudiera hacer la cámara Un poquito más rápido Que vayan Porque si tardan A veces medio Medio un chingo wey Acá como van Pues les falta traer más No Y les falta traer Que van por orden Bueno más o menos Por orden Pero acá de este lado Ya trajeron todas las Que había No ahí si tengo wey Si tengo todavía un chingo de composta Si que no me pueden decir Que no hay Eh wey Ah que bueno Bueno se iba a meter con Blank Que que pedo Ok sobre toda esta línea Ya quedó Damn Pim Porque en muchos No se pone wey Siento que en muchos No se pone wey Aquí está Aquí ya viene algo Aquí también ya está asignado alguien Ah ya cambió Puto bioma Mira como en todas estas No se puso wey Por qué Por qué Por qué Por qué My friend Estas son las Principales A ver si vienen a acomodarlo Por favor eh Que no me gusta Lo que está pasando aquí Ve supuestamente aquí Ya lo pusieron O ya estará puesto wey Es que aquí dice Poor soil Y aquí no me dice soil Pero te vienes aquí Dice rich soil Rich soil Rich soil Rich soil ¿Cuál será la perra diferencia wey? Que de esto se tiene que pasar a eso Y después de esto al otro A ver como aquí Está en soil Simón wey Estas llevan doble proceso Pinche doble proceso Hijo de su puta madre Y se me hace que acá va a ser lo mismo Wey Va a valer corneta De En estos son los que va a valer corneta wey Que ya Supuestamente los terminaron Ahora si no nos va a alcanzar la composta Chale Y tarda mucho para hacer la composta Bueno me doy con que esta pinche línea quede bien wey Toda esta de aquí Que quede bien con eso No hay más Aunque esta de acá no esté bien O esta de acá tampoco El intento se hace ¿Verdad? Nomás aquí Era pinche arrola Acaba de crecer en mi cara Otro Es que con la composta crecen en putiza wey Y así Si los plantas Tardan un montón No Esto ya tiene otra vez un chingo de semilla wey Me dijeron Pues voy a poner Todos que les tumben los palos wey Pam 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 El weed ya lo agarraron La calabaza ya la agarraron Les falta agarrar todo el flax Y todo esto No 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 Y ahora están corriendo pa'ca wey ¿Qué corren pa'ca? Se esconden acá Se vienen a sentar Pinche dos huevones Bueno ya es de noche Esto ya lo acomodaron ¿Ves? A esto lo voy a tener que volver a hacer Y esto de aquí también Los que no se pueden Pero yo lo voy a dejar así Hasta que Primero recojan Todo lo que les dije que hicieran wey Porque todavía tienen Tienen todavía un chingo de chamba Primero que esto A ver si ya se van a dormir Bueno ahorita en la noche es cuando Hacen esto wey Porque como allá no hay tanta luz Se vienen y rompen esto de aquí Bueno aunque se lo están comiendo wey Bueno por lo menos lo sacan Y se lo comen fresquecito wey No hay pedo Pero a ver A ver si ahora si todos entran a dormir Que no queda ninguno afuera No se ve que esté ninguno afuera ¿Verdad? Así de ver de ver No se ve ninguno afuera Ahora si se ve que todos Durmieron aquí Ya se levantó el primero Y ya pensé que era el morrito wey Este Ey 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 Tranquilo camarada No te la guies O polen 15 años wey Ya se ve como de 100 Que pedo Mira nadie se ha levantado Y este wey ya lleva Ya lleva 2 wey Y ya corrió ¿A dónde corrió? A ver vamos a seguirlo Vamos a seguirlo A ver que hace Uy pero por qué corriste Si ahí tienes el otro No le hayo sentido ¿Por qué correrías Si ya tenía uno ahí? Pum 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 Otro que se nos murió Te digo Ahora si se nos están Petateando medio mundo Medio mundo Y no veo más gente Que venga wey Vamos a terminar Con bien poquita gente Al reinal wey Mira No 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 Alguien por aquí Alguien No No venga nadie pues Pues supuestamente Esto ya no más falta Esto de aquí Y ya está wey Pero tengo que volverlo a hacer Para que quede bien Pero no sé si tengo Suficiente composta Nos quedan nomás 60 wey 60 de composta wey Y aquí son más de 60 Bueno te estoy diciendo Que primero voy a dejar Que recojan todo esto Todas las tareas Que les puse antes Para poder seguir haciendo Lo voy a volver a hacer Y ya después que Siembre Andale saca ese ya El último que te falta Y ahora también Todos estos arbolitos Ya soltaron La pinche raspberry Pero mi hijo Todavía tiene mucha chamba Tienen que recoger Todo esto 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 ya lo recogieron Estos también El girasol La composta Que más Y todo lo de acá wey Le vamos a sumar Estos de aquí Más Más y más y más Si faltan todos estos de acá My friend Pero así si vienen Todos de una wey Todos Así como están ahorita En corto se lo tumban Pero hay veces que se Quedan en como la pendeja O no sé que les pasa wey Otro wey No mames Como vamos Ahorita me voy a quedar Sin pinche Sin gente wey Escupo más gente embarazada Entonces Metan más el pito culeros No mames Inicie como con 65 Y ahorita ya voy Como en 58 Por ahí Será por la putiza Que les estamos metiendo A los compitas estos Uy Su familia El que murió wey Eso es triste my friend No mira Todo esto ya lo tumbaron Ya no nos falta Este de aquí Pero quien va a ir por ahí Mira con las calmas Que vas No mi hija No mames Eran todos los árboles Ya crecieron aquí wey Mames Y ahora porque están viniendo Por el de acá Vamos a ver En cuánto tiempo Se lo echan este pedo Que ahí veo Que están corte 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 Yo creo que ese En el pinche video Que más gente Se nos ha muerto wey A ver Era 58 Se nos murieron Como 10 No es cierto Se nos murieron Como 5 o 6 Chales Y eso porque nos encontramos Una por aquí Si no fuéramos 57 Vamos a buscar A ver si hay más gente Aquí alrededor A eso si hay un chingo De animales Ahora Tendré que exterminar Con todos estos compas Ese puto Pensé que era alguien No wey Si caminamos para acá Habrá algo nuevo Limestone Pues yo no veo Nada nuevo wey No To explore Pero como le Como le hago O agarro a esta Pues no se como Mandarlos a explorar Pues ni modo Pues si no sabemos Explorar Pues no exploramos Y listo Ok Calmadito Calmadito Vamos Despacito Despacito Ya regresamos No my friend En lo que se los tumbaron Ya volvieron a crecer Ve Se tardaron tanto en tumbar Todo que viene Ya volvió a crecer No ya no los voy a quitar Hasta que crezcan todos Aquí ya están crecidos Absolutamente Todos Aquí si están seleccionados Ya todos Pero aquí son un chinga Madral de semilla Que tienen que quitar wey No mames No mames Otro que llegó Pero de donde llegó wey Si no lo miré No lo miré llegar Pero pues bueno gente Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Que espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Pueden regalar un like Comentar Suscribirse Y pues hasta luego Adiós